En estos momentos vemos a miles de almas en el movimiento del Potro, en las ciudades morales del Potro, cómo la gente lo encuentra, cómo la gente lo encuentra. Ahí va a estar jugando a los gente, ahí lo estáis viendo. Hoy es domingo, domingo 30 de septiembre, y vemos a la gente del Potro saludando a los que vienen en el campo de Contigo, en la Constitución 19 del Ingenio del Poder, donde hubo una mega concentración con el senador Héctor Yunes, el diputado federal Alejandro Montano, Benítez Lucho, la diputada local Carime, toda esta gente que apoya al Potro. Están adheridos al movimiento de resistencia civil, Chicho el Roto, que exigen la reducción de las tarifas eléctricas. Como ustedes pueden ver, son miles de almas las que respaldan el movimiento del pago de tarifas justas de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias. 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 Gracias.